facebook nos permite hacer muchísimas cosas podemos interactuar con nuestros amigos compartir fotos con nuestras familias o incluso hacer videollamadas pero en este caso también podemos encontrar juegos ocultos el juego de básquet te permite jugar solo pero para iniciarlo tenés que abrir una conversación con alguien en messenger luego tenés que enviar el emoji con la pelota naranja de ese chat y cuando aparezca en la pantalla tocas la pelota dos veces entonces messenger abrirá el juego con un aro para tirar la pelota hay que tocar la pantalla con el dedo de abajo hacia arriba y darle dirección para tener una buena puntería como la puntuación se va actualizando podés competir con una o más personas cuando logras que la pelota entre 10 veces seguidas el aro empieza a moverse de un lado a otro de la pantalla para hacértelo un poco más difícil cuando superaste las 30 también empieza a moverse de arriba hacia abajo no sabemos qué pasa después de las 40 porque no tuvimos tanta puntería y ya nos teníamos que poner a terminar este programa otro de los juegos que esconde facebook es el ajedrez para empezar una partida también hay que abrir el chat con la persona contra la que querés jugar y escribir arroba fbchessplay para mover las piezas cada una tiene una frase específica por ejemplo si querés mover un peón tenés que escribir arroba fbchesspe4 donde la p es por peón y e4 es la posición a la que querés hacer el movimiento y